Lo último de la noticia con Magister Comunica Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a tu canal Magister Comunica Seguimos informándote por una Venezuela libre y en democracia Suscríbete, dale me gusta y comparte Recuerda, deja tu poderosa opinión aquí abajo Para que recorra a todo el mundo y así te hagas viral Quédate hasta el final del video para que no te pierdas ningún detalle Desde ya la noticia que es tendencia El gobierno interino de Venezuela tomó posesión de la embajada en Bolivia El equipo de trabajo designado por el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Dio apertura oficialmente a la sede de la embajada venezolana en Bolivia Tras un proceso de reestructuración y mantenimiento que inició el 4 de abril Fecha en la cual el embajador Winston Flores entregó sus cartas credenciales ante la canciller de Bolivia Karen Longaric, la apertura se llevó a cabo en el marco de un evento de inauguración Donde estuvieron presentes el embajador encargado junto con su equipo de trabajo de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba Además de varias personalidades del país del altiplano Con esta inauguración también se dará comienzo a la atención al público Cumpliendo con todas las normativas que rigen la cuarentena que se lleva a cabo en el Departamento de La Paz Y en el marco de cumplir las instrucciones del presidente Juan Guaidó De atender a la diáspora venezolana que residen en ese país Cabe destacar que tras la expulsión de las autoridades enviadas por el régimen de Nicolás Maduro Y que además usurpaban funciones en Bolivia Las instalaciones de la embajada de Venezuela fueron desmanteladas y saqueadas casi en su totalidad Dejando en evidencia numerosos casos de corrupción que caracterizó la gestión de la narcodictadura de Nicolás Maduro La llegada de Winston Flores a La Paz como embajador se dio como parte del reconocimiento Que el 13 de noviembre del 2019 la actual presidenta Jean-Nin Áñez Le dio públicamente al gobierno del presidente Guaidó Y solicitó una nueva designación diplomática en respaldo a la lucha democrática Que viene emprendiendo Venezuela desde el pasado 23 de enero del 2019 De igual forma la presidenta de Bolivia también ha sido reconocida como jefa de estado Por parte del presidente interino Guaidó El gobierno interino de Bolivia tomó una serie de decisiones diplomáticas para reconfigurar el equilibrio regional Es por ello que desde el año pasado en una conferencia de prensa La canciller Karen Longari anunció la ruptura de relaciones con el ejecutivo de Nicolás Maduro Al denunciar que venezolanos vinculados con la embajada de ese país en La Paz Estaba atentando contra la seguridad interna en Bolivia El gobierno de Bolivia se ha desvinculado del tratado del ALBA Ya no somos parte del tratado del ALBA También estamos analizando la desvinculación de Bolivia de UNASUR Así lo afirmó la jefa de la diplomacia boliviana Bolivia tuvo un rol importante para apuntalar la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América Que ideó el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez Al llegar al poder en 2016 Morales se sumó inmediatamente al bloque Ambos líderes izquierdistas también impulsaron la UNASUR Hoy debilitada ante la salida de varios países de la región Por otra parte Estados Unidos amenazó con sancionar a quienes usurpen la cúpula De los partidos opositores tras los fallos del Tribunal Supremo Chavista El encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela Jay Story amenazó con sanciones A quienes usurpen la cúpula de los partidos opositores En alusión a los recientes fallos del Tribunal Supremo de Justicia TSJ En ese sentido Vamos a retirar sus visas, no vamos a dejarlos viajar por Estados Unidos Así lo dijo Story en una entrevista concedida Apuntando también a otro tipo de sanción No, obstante, el funcionario estadounidense ha subrayado que siempre pueden ir al lado correcto Por ejemplo, si Luis Parra y José Brito regresan a la Asamblea Nacional que preside Juan Guaidó No tendríamos una razón por la cual sancionarlos Así lo aclaró en la entrevista Parra es el presidente de la Asamblea Nacional designado por el chavismo Y la oposición minoritaria que se ha desmarcado de Juan Guaidó Mientras que Brito es el opositor rebelde Al que el TSJ ha puesto al frente de Primero Justicia Lo mismo que ha hecho con Bernabé Gutiérrez en Acción Democrática El Supremo suspendió a la junta directiva de ambos partidos Y ha nombrado a otra afín al chavismo Un proceso que aún está pendiente en el caso de Un Nuevo Tiempo Mientras que en el caso de Voluntad Popular La última de las cuatro grandes formaciones opositoras de Venezuela Debe decidir si lo califica de organización terrorista Guaidó, presidente encargado de Venezuela Ha denunciado que estas maniobras judiciales Forman parte de una ofensiva judicial Con la que el régimen de Nicolás Maduro Pretendería neutralizar a sus rivales De cara a las próximas elecciones A la Asamblea Nacional Que deben celebrarse este año Estos comicios son clave en el actual contexto venezolano Porque si la oposición pierde la mayoría parlamentaria Que ganó en 2015 Guaidó dejará de ser el presidente de la Asamblea Nacional Y con ello perderá también El cargo de presidente encargado del país Story ha aprovechado para insistir En que para una salida democrática A la crisis política y humanitaria Que pasa a Venezuela Hay que tener conversaciones Hay que convencerlos a ellos Con la comunidad internacional Y con el pueblo de Venezuela De hablar sobre su futuro Así lo dijo Story en su alusión ¿Y usted qué opina? No olvides suscribirte al canal Ayúdanos a difundir Esto es Magister Comunica Ofreciéndote lo último de la noticia Totalmente gratis y en tiempo real Recuerda, activa la campanita Para que los videos te lleguen en pleno desarrollo Nos vemos en la próxima Cuídense, se les quiere mucho